¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mis amigos? Aquí saludándoles conmigo yo, que es su canal de todo Autos en la... Y amigos, ya andamos por aquí en el Autotianguis, Juan Pablo II amigos, pues hoy es Don Miquito, ya se la saben que todos los domingos por aquí tenemos Venta de vehículos de tocho, morocho, americanos, mexicanos, de todos amigos Amigos, antes de comenzar, comentarles, decirles alguna información Recuerdan que en un video anterior, o bueno, como ya lo saben la mayoría El decreto para la regularización de los vehículos americanos, amigos Se terminaba este 31 de marzo del 2024, verdad, de este año corriente Entonces, pues, ahí nuestro presidente Andrés Manozo Sobrador, por ahí en una mañanera de hace dos, tres días Por ahí dijo, comentó amigos, que la regularización de los vehículos americanos, amigos Se iba a extender hasta septiembre del 2024 Dijo que hasta el último día de su mandato, amigos Entonces todavía tenemos lo que resta de este marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre Tenemos casi seis meses, amigos Para que ustedes, si andan buscando comprar un vehículo americano Y pensaron que ya se iba a terminar la regularización de los vehículos americanos Neel, todavía no, amigos, todavía va a seguir Y va a terminar hasta septiembre del 2024 Eso dijo en una mañanera Bueno, ahora hay que esperar Si termina en septiembre Porque, pues, ya ven que esperemos Si queda, pues, el gobierno que quede Vamos a ver qué hace con la regularización de los vehículos Pero por lo pronto, amigos Se va a extender hasta septiembre del 2024 De este año, amigos Bueno, vamos a comenzar, amigos A ver, a ver qué nos encontramos por acá A ver, amigos, vamos a comenzar con este bonito Yetta Este bonito Yetta en año 2008 Mucho estándar, piel, aire acondicionado Aire acondicionado, perdón Dice por ahí que trae su título limpio, amigos Nomás, qué chingonería de carros Trae sus rines originales Viene en color negro, amigos Muy, se ve muy cuidadito Vamos a ver los interiores Y vamos a ver, pues, también cuánto cuesta, ¿verdad? Cuánto cuesta, cómo anda de los interiores Miren nomás, qué chulada de carro, amigos Es un Yetta En 2008, amigos Estándar, bien importante, amigos Bien bonito el carro que está Miren, qué chulada Sus interiores están Muy trataditos Sus interiores, amigos Estos carritos Pues son bien buscados, amigos Los Yetta Y más en versión En versión estándar Miren nomás Qué bonito, qué bonito está el interior, amigos Está bien perrón el interior Es color negro 2008 Miren nomás Vamos a hacerles una tonita Para atrás Para que vean cómo está el vehículo Ahí está, miren, amigos Ahí disculpen que le corté Pero es que se atravesaron Por ahí, miren nomás Sus interiores Chulada el vehículo, amigos Bien cuidadito, amigos Es un Yetta 2008 Motor 2.5, amigos Rines originales En color negro ¿Qué más quieren, amigos? Con uno de estos No, hombre, yo sería feliz Ahí está, miren Ahí está Qué bonito auto Qué bonito carro, amigos Bien cuidadito 2008, amigos Yetta Su aire acondicionado Funcionando Está andar, amigos Miren nomás Ahí está Ahorita vamos a ver Cuánto cuesta Creo que de este, amigos De este lote Van a salir varios Ahorita nada más Vamos a ver Cuánto cuesta este Este bonito Yetta Vamos a ver el motor Aprovechando que ya Que ya lo abrió Miren Ahí está el motor Son Ahí está, amigos Bonito Bonito Yetta En año 2008 ¿Cuánto es Por el Yetta, amigos? Estoy pidiendo 83 al trato 83, amigos Y todavía el trato 83 bolas, amigos Y todavía el trato Para que se animen Por este bonito Yetta Que está aquí En el auto Tianguis Juan Pablo II 83 mil pesos Un Yetta 2008 A ver, amigos Aquí tenemos Esta bonita Bonita Nitro Dice que es 2011, amigos 6 cilindrotes Trae su pantallota Aire acondicionado Es una bonita Nitro, amigos En año 2011 Con sus buenas Yantotas Taquetudas Que chulada de camioneta Viene en color blanco Ahorita vamos a ver También el precio Y el contacto Espérense Que ya llevamos El Yetta Por ahí El Yetta Y esta bonita Bonita Jeep Perdón Este Va a salir por ahí En el auto Tianguis Para que ustedes Lo chequen Es una Jeep Liberty Parece Nitro Miren Vamos a ver Que onda A ver Como anda De los interiores Esta Jeep Esta bonita Jeep Fíjense que tiene La cara de Nitro Está viendo El avión Tiene la cara De Nitro Pero es una bonita Es una bonita Jeep En automático Amigos Muy bonita Muy chula Esta bonita Esta bonita Jeep Viene en versión Automática Sus interiores Amigos Viene Bien Cuidadito No más Ahí está Que los interiores Están rotos No hambre Nada amigos Estas Estas truquitas Yo les digo Que siempre Vienen bien Cuidaditas Vienen bien Cuidadas Estas bonitas Camionetas La verdad Es que Les dan Buen cuidado Esta Pues es Americana También Trae por ahí Su permiso De la UDC Es una bonita Es una bonita Jeep En color blanco En año 2011 Ahorita vamos a ver Cuanto cuesta Esta bonita Esta bonita Jeep Amigos Para que ustedes Si andan buscando Una Jeep En 6 cilindros Con aire acondicionado Y que sea 2011 Y que sea 2011 Y traiga su pantallota Por aquí está Esta bonita Jeep Vamos a ver Cuanto cuesta ¿Cuanto por la Jeep Amigos? ¿Cuánto? 108 500 108 500 Amigos 108 500 Para quien les interese Esta bonita Jeep Pues por ahí Por ahí está Esta bonita Jeep En año 2011 Seguimos amigos Con esta bonita F-150 En año 2011 6 cilindros Dice por ahí Que está regularizada Amigos Cabina y media Regularizada Ojo amigos Regularizada Cabina y media Trae sus buenos Rinsotes Sus buenas llantas Amigos Llantas Ahorita pronto Pues de él No le van a meter Es la EcoBot Bonita camioneta Bonita F-150 Chulada de camioneta También nomás Que bonita camioneta La verdad es que Estas troconas Pal jalen Hombre Salen Re que te buenas Está ahí su marcha pie Por ahí Miren sus estribos Eléctrica amigos Viene eléctrica Viene en versión Automática Sus interiores Son interiores Interiores Gracias amigos Los interiores son en tela Pero son interiores Muy bonitos Miren ahí está la puerta De la otra De la otra media cabina Ahí está también Al puro pedo amigos Al puro chingadaso Estas bonitas camionetas F-150 6 cilindrotes amigos Versión automática Muy bien Cuidadito amigos La verdad es que Estas troquitas De hambre Pal jales Son una Una chingonería Estas camionetas Vamos a ver La parte de su caja Miren trae su Su caja Para si quieren guardar Por ahí herramienta O que se yo Pues por ahí Bueno rines Acuérdense que Esta amigos Ya está Ya está Regularizada Regularizada Mencionaron por ahí En un video anterior Que Ay es que Comprar un auto Regularizado Es como comprar Un auto Americano Miren amigos Un auto Un auto Nacional Yo creo que Todos lo sabemos Un auto Nacional Vamos a pagar Queramos o no Vamos a pagar Las placas Eso es Eso es De aguevo Eso es De cajón Vamos a pagar Las tenencias Vamos a pagar Cuando se haga El cambio de placas Pues cambio de placas Va a ser lo mismo Con estos autos Regularizados amigos No hay ninguna Diferencia Ninguna Ninguna Diferencia Entonces Creo yo Amigos Que Tener un auto Regularizado Pues Es igual Me imagino yo Que es igual Porque casi Casi vamos a pagar Lo mismo La ventaja Con los autos Americanos Amigos Es que Estos carritos Pues vienen Bien trataditos Digo No quiero decir Que los nacionales Sean malos Pero Pues viéndolos Aquí Salen muy buenos Y la verdad Es que si Valen la pena Ahorita vamos a ver Cuanto cuesta Esta bonita F 150 Vamos a ver Ahí está Miren Esta ya está Regularizada Vamos a ver Creo que están pidiendo 225 Pero Para no regarla Vamos a preguntar Amigos Cuanto por esta 260 260 Amigos 260 mil pesos Para quien ande buscando Un F 150 En año 2011 6 cilindros Y regularizada Aquí está amigos 260 mil bolas Para que se jalen Aquí el auto Tengo Son Pablo Segundo Vamos a ver Que contacto Nos dejan amigos Para que Si les gusta Alguno de estos Por aquí Pues le hablen Aquí el amigo Que contacto Tienes amigos 461 Ajá 209 Ajá 2002 Órale ya está Ya escucharon amigos El contacto Contacto Y precios Para que se animen Por la bonita F-150 Por la bonita Jeep Que dije que era Nitro Que parece Nitro Pero es Jeep Y por el Jetta Que está de que lado A ver amigos Aquí tenemos Esta bonita F-150 2006 2006 4x4 2006 amigos 4x4 Bonita Camionetota Tres Supermiso De la UDC Vienen Su color Linda Bonita Chulada Camioneta Menos más Que rinzones Que a dónde Trae Ahí está Miren Híjole Pues ahí está amigos Para quien ande buscando Una bonita Camionetota De esta Una F-150 En doble cabina En año 2006 Por aquí se venga La Autotianguis Juan Pablo II Sus interiores Los trae Bien Al puro pedo Ahí están Sus buenas llantas Rines ahorita pronto Llantas perdón No le van a meter 4x4 En año 2006 Amigo Esta bonita F-150 Bueno más Que chulada Camioneta Pues ahora sí Que los que saben Usar estas camionetas Y para qué son Pues aquí está amigos Esta bonita F-150 En año 2006 Con su permiso De la UDC Eh ¿Cuánto pides Por esta amigo? 90 mil pesos 90 Está barata amigo Para que vengan por ahí 90 amigos 90 mil pesos Para que se jalen Por esta F-150 Está aquí en el Autotianguis Juan Pablo II ¿Qué contacto tienes Para quitarlo amigo? Y pues No Si quieres Si tienes Búscalo y ahorita Me lo pasas Mira amigos Están pidiendo 90 mil bolas 90 mil bolas Por esta bonita F-150 Ahorita vamos a ver Si nos dan algún contacto Para que si se animan Se vengan por ellas 90 mil bolas Por esta F-150 Es el 8-1 Es 8-1 41 41 34 34 48 29 48 29 amigos Ya escucharon precio Y escucharon contacto Para que se jalen Por esta bonita F-150 En año 2006 4x4 A ver amigos Tenemos esta bonita Esta chulada De Tacoma Miren 2007 Año 2007 Esta bonita Tacoma No hombre Esta parece Que la acaban de sacar La acaban de sacar De la agencia Amigos Esta bonita Toyota Toyota Tacoma Miren nomás Que bonita Camioneta Amigos La verdad es que Como estas Hijo de su madre Raro que salgan Estas camionetas Así en venta Esta trae su permiso De la UDC Esta viene en modelo En año 2007 Amigos Miren nomás Que bonita camioneta Hijo de su mamá La verdad es que Miren nomás Chequen Chequen la parte de abajo Amigos Bien limpiecita Bien tratadita Esta viene amigos En versión estándar Hombre Que chulada Miren nomás Versión estándar Sus buenos interiores Al puro chingadazo Amigos Interiores en color gris Estándar Vienen Pues este viene En manualita Miren Pero pues Otro pedo No nada que afecte Muy bonita Tacoma Amigos Miren Fíjense Les doy una toma De este lado Para que vean Lo que queda De los toteanguis Con Pablo Segundo Miren nomás Que bonita Tacoma Amigos 2007 Amigos 2007 Esta preciosura De Tacoma Bonita Vamos a ver amigos Si nos dan precio Y si nos dan por ahí El contacto Para si les Si les interesa Se vengan Aquí al auto Tenguis Juan Pablo Segundo 2007 Amigos Versión estándar Y es 4x4 Vamos a ver amigos Si nos dan por ahí Precio Cuanto cuesta amigos Su Tacoma 235 Con mil bolas amigos Y cuál es su contacto Para que le hablen Para que le hagan caso De que alguien le interese 86 88 94 45 91 A ver otra vez 86 88 94 95 Orale Ya está Amigos A ver si alcanzan De escuchar el contacto A ver si alcanzan De escuchar el contacto Para que por ahí Si se animan Por esta bonita Tacomona Ahí está Aquí están En la auto Tenguis Juan Pablo Segundo Amigos Sale A ver amigos Aquí tenemos Esta bonita 2011 Dice que es 2011 4 cilindros Están pidiendo 93 mil bolas Trae Interiores de piel Y trae Quema Albas Quema piojos Como ustedes Lo conozcan Es una bonita Troquita Que viene en Versión automática Amigos Esta es Eléctrica Interiores De tela Pero interiores No, no cual tela Parece piel Ahí está Miren Muy chulada Muy, muy bonita La camioneta Trae su quemacopos Amigos Esta bonita Camioneta Trae sus buenos Rines originales Con sus Yantotas Sus yantotas Michelin Ahí está Miren Ahí está Esta bonita Esta bonita Camioneta Es una bonita Equinox Amigos Es una bonita Equinox Ahorita vamos a ver Vamos a ver Si nos dejan Precio Y si nos dejan Contacto ¿Cuánto amigos? 85 Ay, hijo de su madre 85 bolas Amigos 85 bolas Para que se animen Lo menos Dice por aquí el amigo Lo menos 85 bolas Para que se jalen Por esta bonita Equinox ¿Me dejas un contacto amigo? Para que te hablen Un contacto Para que te hablen Por teléfono A ver Les voy a pasar El contacto amigos 82 82 35 0 0 23 35 0 0 23 Para que Quien ande buscando Una bonita Equinox Por aquí Esta 2011 A ver amigos Aquí tenemos Esta bonita Terrain En año 2011 Una bonita Terrain En año 2011 Menos más Pines originales Amigos Sus buenas llantas Al puro chingadazo Esta bonita GMC Terrain No más Que bonitas Estas amigos Salen un montón Aquí en el Autotiangui Se venden mucho Estas troquitas amigos La verdad es que Pues Yo creo que salen Muy buenas Del motor Vamos a ver Esta viene En versión eléctrica Amigos Esta es Estándar Con sus interiores En En piel Ahí está Miren Interiores en piel Amigos Muy bonita La camioneta No la abro más Amigos Porque De este lado Hay otra Y no le vaya a dar Un No le va a dar Un sape Ahí está Miren Ahí está El interior Amigos Muy bonita Esta Esta Terrain Vamos a darle Para acá Para adelante Porque Por ahí están Haciendo Trato Parece Bueno Pues ahí está Amigos Esta bonita GMC Terrain Ahorita vamos a ver Si nos dejan Precio Y si nos dejan Por ahí Contacto Para que se animen Esta es la versión Amigos La versión SLT Vamos a ver Que pedo A ver Como anda Esta bonita De Rain Ahí está Hay tacos Hay tacos 118 amigos 118 mil bolas Al trato Me dejas tu contacto Para que te hablen 86 81 24 9276 Órale Ya está amigos Ya tienen precio Y tienen contacto Para esta bonita GMC Terrain A ver amigos Salieron más del mismo Lotecito Esta pues ya tienen El precio y contacto Ahorita les voy a dar El precio de estas El contacto va a ser Lo mismo que esta GMC Terrain Por aquí tenemos Esta bonita Esta bonita Cherokee amigos Esta bonita Cherokee Ahorita vamos a ver Que año es Y Cuanto cuesta Que año es Cherokee amigo Cherokee 128 128 mil Y que año es 2016 Amigos Están pidiendo 128 mil pesos Por esta bonita Cherokee amigos 6 cilindrotes Que chulada Vamos a ver Como anda De los interiores Amigos Vamos a ver Como anda De los interiores Ahí está Eléctrica amigos Automática Sus interiores Al puro chingadazo Amigos Buenos interiores En tela Pero interiores Muy cuidados Ahí está Miren Ahí está Esta bonita Cherokee amigos Muy bonita Cherokee Ahí está Para quien ande Buscando Algo Algo bonito Algo Este Que de vista Pues aquí está Esta Esta bonita Cherokee Ya tienen por ahí Precio Y tienen por ahí El año Acuérdense Que esta amigos Va a ser El mismo contacto Que la GMC Terrain Vamos a ver Esta Esta otra Esta otra Camioneta Amigos Ve nomás Rines Rines Originales Es una bonita Lincoln amigo Una bonita Lincoln ¿Qué año es la Lincoln amigo? ¿Qué año es? Esta es 2011 ¿Cuánto? Esta es 108 Al trato 2011 Y 108 mil Pesos al trato Amigos 2011 Y 108 mil Pesos al trato Esta bonita Lincoln Trae por ahí Sus buenos rines Estas parecen amigos Que acaban de llegar Así que Todavía están algo Medias en polvo En polvo Nadas Pero Pues aquí está Miren Esta viene en versión Automática Sus interiores Parecen interiores De tela amigos Y este Perdón Es piel amigos Es piel Ahí está Miren su buena pantalla Esta viene en versión Eléctrica Esta bonita Lincoln amigos Ya tienen por ahí Precio Y tienen por ahí El año Miren Ahí está Ahí está El interior Para quien ande Buscando una Lincoln Pues ahí está Una vez me dijeron Oye Graba la Lincoln Pues aquí está Está esta bonita Lincoln Muy Muy cuidadita Esta bonita Camioneta Ahí está Miren Híjole Pura crema Muy lujosas Estas camionetonas Miren nomás Ahí está Es la versión MKX Bonita Bonita Chulada De Lincoln Ahí está Miren Vamos a ver La parte Del piloto Que luego Son las Que más me piden Y no más Ahí está Eléctrica Amigos Automática Interiores En piel Hoy como que No se me anda Conectando bien El cerebro Con la lengua Amigos Disculpen ustedes Pero Se me anda Lenguando la traba Ahí está Miren Esta bonita Lincoln Ya tienen Precio Y tienen año Acuérdense amigos Que esta bonita Lincoln Va a venir Con el mismo Contacto De La bonita Jeep Que está ahí Enfrente Esta bonita Jeep Que está ahí Y La GMC Terrain Esa Esa bonita GMC Terrain Que hay Es el mismo Contacto Amigos Para que Si gustan Preguntar Por alguna De estas Tres Por ahí Hagan Tiren Por ahí Mensajes Para si se van A llevar Algunas De estas Pues ahí Acuérdense Amigos Que los Precios Son a tratar No son Precios Fijos Son Precios A tratar Pero Tampoco Se vale Tirar A tirar A desmayar Verdad Entonces Ahí está Amigos Ahí se las Dejo Para que Ustedes Vengan Aquí A los Tengu Juan Pablo Segundo Pero Amigos Aquí tenemos Esta bonita Avalanche Esta bonita Avalanche En Año 2007 Amigos Automática Eléctrica Título Limpio Cuanto Cuesta Amigos 122 1500 Bolas A ver En un video Entero Por ahí Me decían Ay Es que No conviene Comprar Un Avalanche Que Porque No saben Los que Van a Comprar Motores No saben De que Salen Muy mal Bueno Amigos Yo no sé Amigos Si salgan Malas Salgan Buenas Pero Aquí es Cuestión De Cada Quien ¿Verdad? Cada Quien Decide Lo que Va A comprar Cada Quien Decide Sus Gustos Cada Quien Decide Para Que Le Alcanza Así Que Pues Bueno Yo aquí Se las Dejo A mi La verdad Es que Me gustan Estas Muchas Camionetas Esta Viene En Año 2007 Amigos Es Una Bonita Avalanche Con Sus Buenos Rines Chuladas Rines No Más Buenas Llantas Vamos A ver Como Andan En Los Interiores Amigos Esta Ya En Un Video Anterior Ya Había Salido Pero Pues Aquí Está Miren Eléctrica Viene En Versión Automática También No Más Ahí Está Sus Interiores En Piel Amigos Pero Son Interiores Muy Muy Cuidaditos Amigos Muy Muy Bien Sus Interiores Pues Ya La Doble Cabina Pues Ya Saben Que Las Avalanche Saben Que Vienen En Doble Cabina Originalmente Son Bonitas Troconas Bonitas De las Que Traen Por Ahí Los Paisanos De United Estates Ahí Está Miren Para Quien Quiera Esta Bonita Avalanche Está En 122 Mil Pesos Amigos 2007 Automática Eléctrica Y Por Ahí Título Limpio Amigos Título Limpio Ahí Está Para Quien Ande Buscando Una De Estas Ojo Ahorita Vamos A ver El Contacto De Esta Que Va A ser El Contacto De Esta Bonita F Dos Bolas Para Quien Ande Buscando Una Bonita F 150 En Año 2003 Pues Aquí Está Esta Bonita Esta Bonita F 150 Motor Tritón V8 Ahí Está Miren Ahí Están Sus Interiores Automática Amigos Esta Viene Con Sus Interiores En Tela Interiores Cuidados Amigos Ahí Está Viene En Versión Eléctrica Amigos Ahí Está Muy Muy Bien Muy Bonita Camioneta Una Bonita Rogeli Amigos Para Final Buscando Una De Estas Pal Jale Aquí Está Miren Trae Sus Buenos Rines Buenas Llantas Llantas Ahorita Pronto Pues No No Le Amigos Cuánto Están Pidiendo 84 1500 Bolas Para Quien Ande Buscándome Estas Pal Jale Aquí Está Contacto Aguanten Un poquito Ya Vimos La Avalanche Vimos Esta Rogelia Y Ahorita Sigue Esta Bonita Ford Explorer En Año 2006 Amigos 2006 Automática Eléctrica También Trae Subtítulo Limpio Cuánto Cuesta Amigos 73 500 Pes 73 500 Pes Amigos Todas Estas Ya Entran 2003 Y 2006 Que Dice El Decreto Pues El Decreto Dice Que 2017 Para Tras Entran Todos Los Vehículos Amigos Ahí Está Para Que Anden Buscando Una Bonita Camioneta Pues Ahí Está Esta Bonita Explorer Amigos Cuánto Están Pidiendo 73 500 Bonitos Interiores Amigos Automática Eléctrica Amigos Interiores Como Cafecillos Así Bonitos Ahí Está Miren Esta También Está Bien Perjumada Esta Bonita Esta Bonita Explorer Miren Miren Más Que Bonita Camioneta Que Bonita Ahí Está Miren Para Buscando Una Bonita Explorer Para Ahorita Para Las Vacaciones Pelarse Con Toda La Family A La Playa Pues Aquí Está Bonita Explorer Que Bonita Camioneta Espaciosa Amigos Muy Espaciosa Estas Vienen Vienen Grandes Estas Camionetitas También Una Bonita Explorer Rines Originales 2006 Amigos Automática Eléctrica Y Cuesta 73,500 Bolas Amigos 73,500 Bolas Para Quien Ande Buscando Una Bonita Explorer A ver Amigos Tenemos La Avalanche Tenemos La F-150 Y Tenemos Ese Explorer Hasta Ahorita Van Tres Vamos A ver Que Contacto Nos Dan Ya Está Amigos Miren Aquí Nos Están Diciendo Que Esta Bonita Suburban Está En 78,000 500 500 Bolas Ya De Remate Ya Para Que Vengan Por Ella Y Se La Lleven 78,500 Amigos Es Una Bonita Suburban 2004 Automática Eléctrica Trae Por Ahí Su Quemacocos Bien Espaciosa Amigos Eléctrica Amigos Ahí Está Miren Muy Chingona La Camioneta Amigos Esta Viene Viene En Tres Filas La Otra Viene Por Ahí La 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 Tumbaron Pero Si Viene En Tres Filas Amigos Trae Su Pantalla Miren Ahí Su Pantalla Su Regulador De Aire Acondicionado Ahí Está Esta Bonita Suburban Ahí Está El Precio De Remate Amigos Para Que Se Vengan Por Ella Es Una 2004 Título Limpio Buenas Llantas No Está Golpeada No Está Mayugada No Está Nada Nada Que Termine Nada Para Que Se Andan Buscando Una Bonita Suburban Aquí Está Esta Amigos Estos Amantes De La Suburban Aquí Está Una Suburban Dorada Buena Del Año Ya Ni Me A Ver Amigos Dejo El Contacto 461 124 1082 Aquí En Celaya Guanajuato Aquí En el Autotianguis De Celaya Guanajuato En el Autotianguis Juan Pablo Segundo Amigos Para Si Buscan La Suburban Si Buscan La Explorer La F-150 O El Avalanche Por Aquí Está Ya Está Mira Amigos Hace Ratito Vimos Una Equinox Allá Atrás Ahorita Teníamos Otra Bonita Equinox Que Bonita Equinox En color Rojo Año 2013 Amigos Cuatro Cilindrotes Tejana Pero Trae Superviso De la UDC Esta También Entra Decreto Amigos Acuérdense Que El Decreto Dice Que El 2017 Para Atrás Así Que Si Entra Trae Por Ahí Su Cámara De Reversa Trae Sus Buenos Rines Originales Amigos Está Muy Chingona Esta Bonita Equinox Que Viene En Color Rojo Cuatro Cilindrotes Amigos Bien Importante Ahorita Con Economía De La Gasolina Cuatro Cilindrotes Ahí Está Miren Eléctrica Amigos Automática Sus Interiores Amigos De Tela Pero Son Interiores Amigos Muy 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 Cuidaditos Ahí Está Miren Trae Su Pantalla Su Buena Pantallota Amigos Trae Sus Manditos Al Volante 124 Amigos 124 Mil Bolas Amigos Ya Se La Saben Aquí Están El Autotianguis Juan Pablo Segundo Amigos Sus Rines Están Bien Cuidaditos Miren Sus Llantas Todo Todo Está Bien Esta Bonita Equinox Ahí Está Ya Escucharon Precio Ya Escucharon Precio Ya Escucharon Años Ya Le Dieron Su Buena Escaneada Ahí Miren Para Que Si Se Animan Por Esta Bonita Equinox Amigos Por Aquí Se Rato Aquí Acuérdense Que Los Precios Amigos Son A Tratar La Mayor Entonces Pues Para Que Se Animen Por Esta Bonita Equinox La Verdad Es Que La Pintura Está Bien Perrón Amigos No Más Dejen Les doy Una Pintura Original Verdad Muy Cuidado Amigos 2013 Tejana Clima Cámara De Reversa También Entra Decretos Amigos Para Que Animen Por Esta Bonita Equinox Por Aquí Va A Estar En El Autotianguis Juan Pablo Segundo A Ver Amigos De Esta Va Ser El Unimo Contacto Que La Que La Que Vimos Allá La Equinox Es Una Bonita Lincoln En Muy Lujosas Muy Perrones Que Se Ven Estas Bonitas Lincoln Esa También Bien Amigos En Versión Eléctrica Amigos Trae Por Ahí Sus Manditos Al Volante Miren Automática Sus Interiores Esta Es Sus Interiores De Piel Amigos Sus Bonitos Interiores En Piel Automática Eléctrica Trae Por Ahí Su Buena Pantalla Dejen No se Las Grabe Trae Por Ahí Su Pantalla Miren Su Pantalla Muy Bonita Esta Bonita Lincoln Amigos Automática Eléctrica Sus Interiores En Piel Pero Interiores Pues Bien Bien Al Puro Pedo Panorámica Amigos Panorámica Miren Vamos A ver Esta También Es La Versión Amigos Es La Versión MKX Esta Bonita Lincoln Que Chulada De Comunetas Bueno Pues Vamos A ver Cuanto Están pidiendo Ahorita Cuanto Amigos Ok También Trae Su Refacción Amigos Sus Buenas Llantas También Trae Por Aquí El Amigo Que Están Pidiendo Amigos 133 Bolas Por Esta Bonita Lincoln 133 Mil Pesotes Amigos Para Quien Y Ya Escucharon Precio Acuérdense Que Esta Amigos Es El Mimo Contacto Que Esta Bonita Equinox Legalizada Bien Amigos Tenemos Esta Bonita Chevrolet Una Bonita Chevrolet Silverado Amigos Esta Es Legalizada Por Aduana Amigos Trae Su Factura Y Su Pedimento Amigos Esta Es Legalizada Por Aduana Es 2014 6 Cilindros 4x4 Pues Bueno Ya Es Legalizada Nomás Que Bonita Vinche Trocota Déjenme Les doy Una Toma Porque Esta Si No Va A caber Aquí Ahí Está Miren Sus Buenas Yantotas Taquetudas Rines Originales Una Bonita Silverado Amigos Viene En Versión Automática Eléctrica Amigos Interiores Son Interiores De Tel Amigos Pero Son Interiores Muy Cuidaditos Amigos También Esta También Trae Su Pantalla Miren Trae Su Pantalla Trae Esta Bien Perrona Una Bonita Chevrolet Silverado Amigos Ahí Está Ahí Está A lo mejor Incluye Los bolillos Y el sombrero Ahí preguntan Ustedes Ahí Ustedes Hagan Trato A ver Si les Incluye Los Los Bolillos Y el sombrero Los bolillos Esos Se ven Buenos Los bolillos Se ven Recién Horneados Ahí Está Miren Esta Bonita Chevrolet Silverado Amigos Que Para que se animen Por esta Bonita Chevrolet Silverado La verdad Es que Está Bien Perrona Esta Amigos Va a ser El mismo Contacto De las Que vimos Ahorita De la Lincoln Y de la Equinox Amigos Va a ser El mismo Contacto Igual Les voy a Dar Una Pasadita Para que Ustedes La chequen Amigos Ya se la saben Mismo Contacto De la Equinox Y de la Lincoln Para que se animen Por estas Bonitas Troconas Bien Una bonita Jeep Liberty Jeep Liberty En el año 2012 6 cilindrotes Amigos Dice que Trae su Alarma Su CD Título Limpio Aire Acondicionado Cuanto Piden Por esta Amigos 77600 Bolas Amigos 77600 Y parece Que dice Ahí Que Que bonitos Que bonitos Interiores La verdad Es que Estas Troquitas Son bien Aguantadoras Bien Aguantadoras Estas Jeep Estas Jeep Liberty Amigos Con sus Interiores Interiores En tela Toda Trae sus Barritas Para el Equipaje Miren Ahí está Ahí está Esta Bonita Liberty Trae su Llantita De refacción Miren Su Llantita De refacción Muy bonita Amigos Motor 3.7 La mayoría Fíjense Que hay Unas De Estas Que son En 4 Cilindros Pero Son Rarísimas Rarísimas De conseguir Estas En 4 Cilindros Estas Vienen En 6 Con su Motor 3.7 Esta Igual Otra vez Vamos A ver 2012 Cilindros Alarma De reversa CD Título Limpio Aire Acondicionado Y cuesta 77.600 Y todavía Amigos Al trato Para que se Animen Por esta Bonita Jeep Liberty Bueno Vámonos Aquí Un ladito Con este Escape Amigos Esta Va a ser El mismo Contacto El mismo Contacto Que esta Ahorita También Se los Paso Esta Bonita Escape En año 2005 Amigos 6 Cilindros Automática CD Título Limpio Y su Aire Acondicionado Cuanto Cuesta Amigos 78.600 Y también Está Al trato Esta Bonita Esta Bonita Escape Vamos a ver Como anda De los Interiores Amigos De aquí Por fuera Podemos Ver que Su pintura Está En buen Estado Amigos Trae Sus Rines Original Lantas Ahorita Pronto No Les van A meter Ahí está Miren Ahí está Para que Se animen Por esta Bonita Esta Bonita Escape Interiores En buen Estado Eléctrica Amigos Automática Estas También Están Bonitas Me gustan Estas Camionetas Ahí está Miren Ahí está Buenas Lantas Ahí está Miren Para que Si se animan Por una De esta Por una Escape Pues aquí Está En el Autotianguis Juan Pablo Segundo Amigos Vamos a ver Ahorita Cuál es El Contacto El Contacto Para que Ustedes Si andan Buscando Una De estas Un escape Una bonita Gif Liberty Por aquí Pregunta Que contacto Tiene Amigos 461 1092 455 Orale Ya escucharon Amigos Precio Y escucharon Contacto Para cualquiera De estas Dos A ver Amigos Aquí tenemos Otra Bonita Escape Otra Bonita Escape En Año 2006 Amigos 6 Cilindrotes Automática Trae Su CD Amigos Vamos A ver Sus interiores También Al puro pedo Al puro chingadaso Vienen Bien Bien Cuidadito Los interiores En color Café Miren Automática Eléctrica Por ahí Trae Sus manditos Al volante Amigos Año 2006 6 cilindros Automática Trae por ahí Sus CD Llantas Pues ahorita pronto No le van a meter Amigos Trae sus buenas Llantas Trae sus rines Originales Amigos Ahí está Amigos Trae su permiso De la UCD Y Vienen 6 cilindros Automática Trae por ahí Sus catalizadores Originales Bien importante Amigos Ahí está Miren Trae por ahí Sus barritos Para el equipaje Para que se animen Por esta bonita Escape Esta bonita Escape En versión Automática Amigos En versión Viene en versión Eléctrica Para que se ahorren La fatiga De andar subiendo El cristal Con la Con la manopla Ahí está Miren Ahí está Amigos Para que se animen Por esta bonita Esta bonita Escape Está bien Cuidadito Amigos Está bien Tratadita La bonita Esta bonita Escape Ahorita vamos a ver Precio y contacto Amigos Para que si Ustedes andan Buscando Esta Esta bonita Escape Por ahí Se animen Vamos a Conseguir Vamos a Seguir Con esta Bonita Esta bonita Honda Amigos En año 2005 Esta es Mexicana Amigos Mexicana Ojo Mexicana Año 2005 Amigos Factura Original Aero Condicionado Automática Dice por ahí Que se va Con baja Amigos Bien importante La baja Amigos Esta Trae placas De Tamaulipas Es Tamaulipeca Ahí está Esta bonita CRV CRV Ahí está Sus rines Originales Amigos Está bien Perrona Esta Versión Automática Amigos Sus interiores Están bien Perrones Interiores Cuidaditos Amigos Sus interiores Bien cuidaditos Viene en Versión Eléctrica Amigos Viene en Versión Eléctrica Rines Originales Amigos Ahí está Miren A ver si Lo incluye Esa Ahí está Para que Se vengan Por ahí Trae por ahí Su llantilla De refacción Pues ahí está Amigos Para que anden Para quien ande Buscando una Bonita Honda Una bonita Honda CRV Por aquí Está esta En el autotenguis Juan Pablo Segundo Está bien Tratadita Amigos Está bien Perrona La verdad Es que Estas también Son garantías Son muy Muy buenas Amigos Salen muy Muy bonitas Esas camionetitas Salen muy buenas Que contacto Se le ponemos Amigo Para que te hablen 461 461 381 30 69 Amigos Ya saben Esta bonita Honda Y aquella bonita Escape Ahí tienen Precio Y tienen contacto Cuanto Cuanto cuesta La Honda 128 Por la Honda Y el escape Y la escape 89 mil Baros Amigos Para que se animan Por esta Cualquiera de estas dos Ya tienen por ahí Precio Y contactote A ver amigos Aquí tenemos Una bonita Mercury Mariner En año 2009 Amigos Dice que Tiene sus interiores En piel Aero Y colesionado CD USB Trae su alarma Y cuesta Amigos 92 mil 500 bolas Amigos Esta viene en Cuatro cilindrotes Amigos Miren nomás Que chulada De Mercury Mariner Que bonita Esta es color azul Amigos Esta bien chingona Esta camioneta De estas Había tres La vez pasada Pero ya nomás Queda una Amigos Como ven Ya se fueron Las demás Para que vean Para que vean Que estas son Bien comerciales Amigos Son bien aguantadoras Vienen versión Automática Amigos Vienen versión Eléctrica Trae por ahí Pues todo original Miren su radio Todo eso viene original Muy enterito El interior Bien el interior Piel Amigos Trae su barrita Todavía para Para el equipaje Para que se animen Por esta bonita Mercury Mariner Muy bonitas Amigos Esas camionetitas Muy espaciosas Dan un estilo Como la escape Pero bueno Me gusta más El estilo De estas De estas bonitas Mercury Mariner La verdad es que Me gusta más Este Estilacho Ven nomás Ahí está Miren Para quien ande Buscando una Bonita Mercury Mariner Aquí está Esta bonita Mariner Aquí en los botones Son Pablo Segundo De estas amigos Van a salir varias Para que se pongan Atentos al contacto Van a salir Como unas 6 7 Más o menos Para que Se pongan Atentos al contacto Ven nomás Los interiores Amigos Están bien Perrones Los interiores Trae sus mandos Al volante Ven nomás Ahí está Esta bonita Mercury Mariner Amigos Otra vez ¿Cuánto cuesta Mi Jack? Ahí les va Dice que cuesta 92.500 bolas Amigos 4 cilindros 2009 Interiores en pie Suena el condicionado Jalando al puro Chingadaso Trae su CD Su USB Y trae por ahí Su alarma A ver amigos Aquí tenemos Esta bonita Esta bonita Coloradota Amigos Que bonita Colorado Que chulada De rines Que chulada De rines Amigos De esta bonita Colorado Esta es Año 2004 Amigos Trae su permiso De la UCD Trae por ahí Su alarma Esta es eléctrica Están pidiendo 125.000 bolas Amigos Es 4x4 125.000 pesos 4x4 Acuérdense que los precios Amigos Aquí en el auto Tianguis Son precios A tratar Esta viene en 5 cilindros 5 cilindros 5 cilindros En el video anterior Me preguntaban Que de cuantos cilindros Era De que motor Este viene El motor De 5 cilindros Amigos Viene en versión Automática Amigos Eléctrica Todo Todo original Amigos Nada modificado Ahí está Miren Muy bonita Esta bonita Esta bonita Troquita La verdad es que Son bien buscadas Para dejar Amigos Ahí está Miren Ahí está Para quien ande Buscando Una bonita Una bonita Coloradona 4x4 Aquí está Amigos En el auto Tianguis Juan Pablo Segundo Ahí está Miren Otra vez Amigos El precio 125.000 4x4 2004 Aire acondicionado Su alarma Y es toda Eléctrica Amigos ¿Cuál es el contacto Mi Jack? Ahorita Vamos a ver El contacto Llevamos por ahí La Mercury Y llevamos Esta bonita Esta bonita Coloradota A ver amigos Aquí tenemos Esta bonita Journey En el año 2011 Amigos Hay por ahí Su CD Su USB Su alarma Viene en 4 cilindros Me preguntaban Otra vez Me habían dicho Que querían Que por ahí Les subiera Más Algunas Journey Por aquí Está esta bonita Journey Amigos Viene en color Como Como dorado Así bonito Como cajezón Ahí está Miren Viene eléctrica Amigos Automática Su buena pantalla Sus interiores En tela Amigos Pero Interiores Bien perrones Bien las bolitas Para el equipaje Amigos Miren Ahí está Esta bonita Journey ¿Cuánto cuesta Amigos? Cuesta 103.000 bolas 103.000 bolas Esta bonita Journey En color Dorado Bonita Journey En color Dorado Sí Dorado 2011 Aire acondicionado Buenos rines Originales 4 cilindrotes 103.000 bolas Amigos Acuérdense Otra vez Que los precios La mayoría de los precios Amigos Aquí en el Autotianguis Son precios A tratar Para que se animen Por estas Estas bonitas Esta bonita Journey Ahí está Miren A ver amigos Aquí tenemos Esta bonita Equinox Esta bonita Equinox En color rojo Rines Rines Originales Amigos Viene En versión Automática Eléctrica Amigos Ahí está Miren Automática Eléctrica Su buena Pantallota Trae por ahí Sus manditos Al volante Sus interiores Amigos Los trae en tela Pero son interiores Muy perrones Muy cuidados Esta viene En el año 2012 Cuatro cilindros Amigos Área de condicionado Cámara de reversa Y están pidiendo 122.000 122.000 bolas Amigos Acuérdense Que la mayoría De los precios Son a tratar 122.000 Pesotes Para que se andan Buscando una bonita De estas Por ahí Se jalan aquí En el Autotianguis Juan Pablo II Trae por ahí Sus manditos Al volante Miren Interiores en tela Amigos Cuidaditos Todo original Amigos Nada modificado Miren Puro putazo Al puro chengadazo Ahí está amigos Para que se jalen Por esta Esta bonita trocona Aquí al Autotianguis Juan Pablo II ¿Cuál es el contacto? Aguantense un poquito Tenemos esta bonita La bonita Journey Y tenemos Esta otra Esta otra bonita Equinox Tenemos la Mercury Mariner Tenemos la Corradona Que está de aquel lado Ahorita vamos a ver El contacto Aguantense un poquito Vamos Vamos ahorita a terminar Y ahorita les digo Cuantos Cuantos Y de a como Ahí está Miren Tenemos esta Bonita Viene en año 2008 Esta es cuatro cilindros Amigos Cuatro cilindros Cuatro cilindrotes Esta bonita Buen 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 En versión X XE Vamos a ver Más Híjole Sus interiores Muy perrones esta viene en versión automática amigos, es eléctrica amigos, la mayoría de aquí son eléctricos amigos, pero híjole esta está bien tratadita esta bonita hue, miren, ahí está automática, eléctrica amigos buena pintura, esta es como color verde así como color verde a zona oscura esta están pidiendo 82 mil 82 mil 500 amigos por esta bonita hue, es 2008 amigos, americana, aire acondicionado cd auxiliar, alarma de reversa alarma, perdón, y vienen 4 cilindros bien importantes los 4 cilindrotes amigos, si andan buscando unos bube amigos en 2008, de 4 cilindros, aquí está esta bonita en 82 mil 500 pesos amigos acuérdense que los precios, la mayoría son precios al trato amigos, para que se animen por esta bonita trocona, ahí está miren, la verdad es que está viendo el puro pedo bien chingona esta bonita esta bonita hue, a ver amigos tenemos esta bonita escape ya con esta van 3 escape que sacamos el día de hoy esta bonita escape en 4 cilindros es 2005 amigos trae por ahí su aire acondicionado jalando, eléctrica dice que están pidiendo 80 mil bolas amigos 80 mil bolas y viene en 4 cilindrotes nada más, que bonitas estas pues bien económicas de combustible amigos que bonita camineta miren, viene en color rogelio automática amigos 2 eléctrica ahí está miren ahí está para quien ande buscando una una escape en año 2005 y que sea 4 cilindros pues aquí está esta bonita esta bonita escape en 4 cilindros 4 cilindrotes amigos para que no ande buscando una bonita una bonita escape ahí está miren en 2005 está bien amigos la verdad es que están está bien el precio está está bien más o menos por el año el cilindraje entonces pues yo diría anímense por esta bonita escape esta bonita escape 2005 ahorita vamos a ver el precio y vamos a ver el contacto atentos amigos porque de estas ya salieron varias que va a ser el mismo contacto para que se animen ahorita por alguna de estas automática eléctrica vamos a ver vamos a ver es una tomita de masa acá ahí está miren 80 mil bolas 4 cilindros amigos 4 cilindros 2005 aire acondicionado eléctrica está muy bonita amigos me gustó me gustó esta bonita esta bonita escape ahorita vamos a ver el contacto amigos miremos aquí tenemos otra bonita Mercury esta es año 2007 americana trae sus CDs eléctrica están pidiendo amigos 77 mil 500 amigos y saben que otra cosa que también vienen 4 cilindrotes miren 4 cilindrotes 77 mil 500 esta bonita Mercury Mariner viene en versión eléctrica amigos automática ahí está miren ya de estas se fueron varias de aquí se fueron varias muy muy económicas en el precio ahí está miren automática eléctrica la verdad es que son troquitas amigos muy bonitas a mi me gusta mucho el el como se llama como se ve no la portada de estas camionetas la verdad es que son son se ve que son aguantadoras ahí está miren esta bonita Mercury Mariner para que se jalen por ahí ya está bien en color gris ahí está miren sus barritas para el equipaje muy bonita esta bonita esta bonita Mercury Mariner ahorita vamos a ver cuál es el contacto acuérdense que de estas van a salir de estas son varias del mismo contacto amigos miren ahí está eléctrica automática color gris y buenas llantas año 2007 77500 para que pregunten por cualquiera por cualquiera de estas bonitas camionetones 325-8227 a ver me lo puedes repetir otra vez 461 325-8227 órale ya está amigos pues miren desde aquí todas estas la Mercury Mariner la roja esta bonita Bue la bonita Equinus está allá la Journey por aquí también tenemos tenemos por aquí la Colorado esta de 125 mil bolas y tenemos esta otra bonita Mercury Mariner amigos cual es el contacto pues ya se lo saben amigos el contacto amigos es el que ahorita les acabo de dar por aquí la señorita para que se animen por cualquiera de estos amigos vamos a seguir ya está a ver amigos aquí tenemos este bonito Stratus en año 97 dice que es automático 4 cilindros dice que debe pagas amigos pues ahora si que ustedes verán como se arreglan con los pagos por eso están pidiendo amigos 22500 bolas amigos si hay carritos económicos nomás está de que hay que buscarlos para que hay que buscarlos amigos para que salgan porque de repente venimos venimos a la carrera y pues no encontramos carritos económicos pues aquí está este bonito Stratus amigos el precio por ahí ya se los dije ahorita se los voy a repetir este viene en versión automática amigos versión automática está muy bien sus interiores está cerrado vamos a ver si ok vamos a ver la parte de atrás miren ahí está la parte de atrás amigos está bien amigos la verdad es que pues un carrito de estos para para el día a día pues creo yo que está bien si aguantan la verdad es que esos carritos son ley no se rajan los cabrones mientras ustedes les echen su gasolina y su anticongelante no los van a dejar a pata estos bonitos carros otra vez vamos a ver que año es es modelo 97 automático 4 cilindros 4 cilindros amigos debe pagos hay que hay que arreglarte por ahí ¿cuántos están pidiendo 22 mil 500 22 mil 500 para que se deben por este bonito este bonito estratos a ver amigos el contacto es 461 5525 5525 176 176 amigos para que pregunten por este bonito estratos en año 97 y cuesta 22 mil 500 amigos que no se los ganen a ver amigos aquí tenemos otra bonita terraña amigos que chulada una bonita terraña en color gris modelo 2012 amigos trae su pantalla trae su cámara de reversa jalando al puro chingadazo hacia ahí pocas millas es eléctrica trae su pantalla aire acondicionado pues amigos miren esta la verdad es que se ve bien perrona esta terraña amigos el color se ve bien limpiecito el color gris amigos esta es la versión SLE esta viene con su buena pantalla viene en automático amigos eléctrica muy bonita amigos muy perrona hay también en esta bonita GMC Terrain para que le ande buscando una de estas pues aquí está en el Autotianguis Juan Pablo II ahorita vamos a ver cuál es el precio y el contacto de estos parece que van a salir varios para que se pongan atentos a alguno de estos este y pues si por ahí si les interesa este es americana trae su permiso por ahí también de circulación es una bonita Terrain vamos a ver los interiores nada más para que vean que no les echo mentiras manditos al volante amigos su buena pantalla sus interiores en tela amigos pero interiores interiores muy muy cuidaditos amigos ahí está miren sus buenos rines ahí ahí está miren ahí está esta bonita Terrain color grisota muy bonita amigos bien chingona parece que salió de la agencia apenas miren ahí está ahorita vamos a ver precio y contacto bueno aquí tenemos este otro bonito fíjense que este este nombre de estos carritos se me olvida amigos de muchos se me olvida amigos pero de este más es un bonito HHR amigos modelo 2006 automático dice que pues buen manejo pues si la mayoría fíjense que estos carritos en su mayoría son de buen manejo son se sienten bien al manejarlos la verdad es que se ve bien cuidadito amigos buena pintura sus rines originales este modelo 2006 eléctrico cuatro cilindrotes buen manejo vamos a ver ahorita ahorita este pues a ver que onda a ver como anda de adentro esos también amigos bien económicos de combustible bien económicos no sus refacciones pues no no son tan caras amigos no son latosos automático eléctrico ahí está miren ahí está este bonito HHR ahí está miren ahí está para que vengan por aquí el auto tengo un poco de segundo ahorita vamos a ver también el precio de la Terrain amigos no se los dije el precio de la Terrain y por ahí el precio de estos dos bien amigos están pidiendo 127 mil bolas por esta Terrain 127 mil bolas por esta bonita Terrain para que se animen ahorita vamos a ver el contacto y el de este amigo 63 500 63 500 por este bonito HHR para que ahorita se pongan atentos al contacto amigos a ver amigos aquí tenemos otro otro bonito Stratus miren ahí está este viene en año 2001 amigos 4 cilindros estándar eléctrico factura original dice por ahí amigos que están pidiendo ¿cuánto creen? 39 mil 800 y todavía al trato amigos este es nacional trae por ahí placas de Durango placas de Durango trae por ahí dice que cuesta 39 mil bolas este bonito Stratus está bien amigos fíjense que por el precio está bien miren la verdad es que está bien es que viene en versión estándar miren versión estándar ahí están sus interiores al puro chingarazo amigos eléctrico amigos también eléctrico versión estándar ese paquete por ahí preguntan si lo incluyen yo creo que no pero igual preguntan está bien ahí está este bonito este bonito Stratus miren muy aguantadores también esos carritos amigos muy aguantadores ahorita vamos a ver otra vez cuánto cuesta dice que es 2001 4 cilindros estándar eléctrico factura original están pidiendo amigos 39,800 baros por este bonito Stratus amigos 39,800 por este bonito Stratus está bien amigos yo digo que por el precio está bien pues ya también dependiendo la rebajita que por ahí les hagan verdad la rebajilla que les hagan por ahí los amigos ahí está miren ahí está este bonito Stratus miren ahí está otra vez precio 39,800 bolas hay tapos a ver amigos tenemos este bonito Bora versión GLI ok Bora versión GLI dice que es 4 cilindros amigos dice que estándar eléctrico GLI buen manejo amigos mexicano cuánto están pidiendo por este 106,800 bolas amigos pues estos carritos en estándar la pura crema amigos y más estos que son versión GLI la verdad es que son muy salen muy buenos estos de estos Borita tienen muy mala fama los automáticos amigos pero yo siempre he dicho que aquí es dependiendo el trato que los dueños le den verdad este viene en versión estándar estos son también pura pura calidad amigos pura calidad este bonito Bora esto la verdad es que salen requete buenos muy buenos es dependiendo amigos el cuidado que les den por ahí los dueños miren ahí está es un bonito Bora GLI está bien digo está bonito el carrito viene en versión de eléctrica amigos estándar trae por ahí su pantalla miren sus interiores interiores en piel está bien perrón está bien perrón miren para que para quien ande buscando un bonito Bora en versión GLI en año 2006 aquí está este del Autotianguis Juan Pablo segundo amigos para que se vengan por este bonito Bora en año 2006 106 mil 800 pesos ahorita vamos a ver amigos cuál es el contacto de este de este bonito Bora y de este otro bonito esta bonita naranjita que viene en 2003 estándar muy buen manejo cuatro cilindros se va con placas 39 mil 800 amigos por este Nissan 39 39 800 ahí está miren buena pintura buenas llantas buenos rines estándar amigos estándar viene en versión manualita ahí está al puro putazo al puro chingadazo para quien ande buscando uno de estos para que para el día a día pues estos son los buenos ahí está miren ahí está este bonito este bonito este bonito carrito miren cuatro cilindros también muy económico en gasolina amigos este se va con placas amigos se va con placas trae sus interiores en buen estado miren estándar estos amigos igual mientras les pongan su gasolina les den su buen mantenimiento no hombre son son de batalla estos carritos amigos muy muy económicos este es año 2003 amigos estándar muy buen manejo cuatro cilindros dice por ahí que se va con placas treinta y nueve mil ochocientos bolas a ver vamos a ver que contacto los dejamos que contacto los dejamos amigo para que le hablen cuatro cuatro dos seis ochenta noventa y siete cero cuatro amigos para cualquiera de estos tres cualquiera de estos tres que vimos acá pues ahí está el contacto y está el precio de los vehículos a ver amigos tenemos esta bonita esta bonita todo un country amigos muy bonita y demás buenos rines originales amigos esta viene viene en tres filas amigos en tres filotas trae su buena pantalla miren esta bonita todo un country sus interiores amigos interiores en piel muy perrón de los interiores sus buenas tres filotas ahí está miren buena pantalla no hombre para que quieren uno nuevo con una de estas amigos se van a recorrer todo México y sin pedos ahí está para quien ande buscando una bonita una bonita camionetota este en color azul una bonita Chrysler ahí está mira ahí está el puro chingadazo amigos ahí está vamos a ver cómo anda de los interiores acá en versión eléctrica amigos automática trae sus manditos por ahí al volante amigos ahí está hay tacos amigos muy bonita esta esta bonita camionetita para quien ande buscando una de estas pues ahí está ahorita vamos a ver el precio ¿qué año es esto ya? es 2013 es 2013 amigos es 2013 esta bonita camioneta ¿y cuánto pide por ella? está pidiendo 118 118 118 amigos 118 amigos y todavía ok 118 amigos y a tratar pues ahí amigos ahorita les voy a dejar el contacto para que por ahí si ustedes quieren algún informe quieren saber pues si que pueden tratar el precio o el año pues por ahí le echen un fonazo por aquí al encargado ¿me podría pasar el contacto para que le hablen? ah claro a ver es 461 399 1550 órale amigos en Salaya Guanajuato amigos ya saben por ahí está el contacto está en el autotianguis Juan Pablo II pueden echar un whatsapp un mensajito una llamada para que les den informes sobre esta bonita Chrysler a ver amigos aquí tenemos este bonito Mini Cooper mire 2016 ay cabrón que chulada Mini Cooper 2016 miren nomás pura chingonería con estos carritos amigos ahora vamos a ver cómo anda de los interiores es un Mini Cooper amigos 2016 ya se la saben miren nomás entonces versión estándar amigos sus interiores bien al puro chingadazo miren ahí está amigos un Mini Cooper con sus interiores de piel amigos estándar eléctrico amigos en color azul con blanco amigos muy bonito este Mini Cooper muy bonito miren hay tapa quien ande buscando uno de estos pues ahorita vamos a ver precio y contacto trae sus buenas llantas amigos sus buenos rines originales bien perrones estos carritos amigos un Mini Cooper con sus interiores en piel amigos muy bonito muy cuidadito amigos la verdad es que está bien perrón miren trae sus manditos al volante miren ahí está para quien ande buscando un Mini Cooper aquí está este en versión estándar en el Autotenguis Juan Pablo II ahorita vamos a ver el precio amigos el precio y cuánto cuesta este Mini Cooper amigos cuánto anda este Mini Cooper 200 bolas amigos 200 200 mil bolas al trato y vamos a ver el contacto que contacto le ponemos 161 187 3570 órale ya está amigo gracias ya está amigos precio y contacto para quien ande buscando un Mini Cooper que pues que les alcance ahí con la nada que dijeron ahí 200 mil bolas aquí está este en el Autotenguis Juan Pablo II amigos ahora amigos tenemos esta bonita F-150 amigos F-150 motor tritón amigos chula de camioneta este es modelo 2005 amigos viene en color verde la verdad es que híjole estas camionetas para el jale también perronas viene en versión automática amigos eléctrica trae sus buenos interiores en piel que bonita camioneta amigos muy bonita muy chula viene en versión eléctrica automática para que ande buscando una de estas para el jale pues aquí está esta esta bonita F-150 motor tritón chula de camioneta amigos híjole la verdad es que estas son bien bien aguantadoras ahí está bien bien aguantadoras amigos para el jale miren ahí está miren eléctrica amigos automática mandos al volante ahí está en la parte trasera está bien cuidadita amigos esta bonita camioneta ahorita vamos a ver si nos dejan por ahí el precio y se nos dejan por ahí el contacto uno de los rines originales amigos ¿cuánto cuesta tu camioneta amigo? la tuvimos en 125 115 todavía más barata verdad 115 mil bolas amigos esta bonita F-150 motor 5.4 versión tritón y el contacto amigo ¿qué contacto le ponemos para que te hablen? 461 261 232 68 96 96 amigos ya se la saben ya tienen precio amigos tienen precio y tienen contacto de esta bonita F-150 con motor 5.4 en versión tritón a ver amigos tenemos este bonito Chryler 300 amigos hijo de la chingada que bonito carro un bonito Chryler 300 en versión este es en versión automático amigos trae por ahí su buena pantalla trae sus interiores de piel al puro chingadazo de los interiores amigos miren ahí está viene en versión eléctrica también trae por ahí sus manditos al volante miren para que se ahorren mucho la fatiga de subir el volumen bajar el volumen o que se yo ahí está miren un bonito Chryler 300 chulada se va con sus dos llaves órale amigos dice por ahí el amigo que trae sus dos llaves la de presencia y la de botón amigos ahí está es un bonito Chryler 300 en versión automática amigos miren nomás que bonito uno de estos puro lujo amigos que chingonería de carro la verdad es que estos son raros son raros los que salen aquí en el auto chingues pero pues más sin embargo aquí está este amigos miren bien tratadito con sus buenos rines originales pintura original amigos se mantiene bien original este carrito un Chryler 300 amigos para que ande buscándonos de estos en versión automática eléctrico con sus interiores en tela aquí está este bonito Chryler 300 ¿cuánto amigo por el Chryler? 115 igual 115 amigos igual que la F-150 115 mil bolas se realiza por decreto ya también entra decreto ¿verdad? ¿quién es? 2012 2012 amigos acuérdense que es de 2017 para atrás 2017 para atrás los que entran por decreto sí esto sí 2017 para atrás amigos así que este entra decreto todavía me dijiste 115 mil bolas le dejamos el mismo contacto ¿qué está? sí el mismo ok amigos miren ya saben este va a ser el mismo contacto de esta bonita F-150 para quien le interese por aquí va a estar en el auto tiangue San Pablo II y si no por ahí pues le echan un fonazo por aquí al amigo mira amigos aquí tenemos esta bonita estas dos ok mira amigos esta es legal esta y esta son legalizadas amigos y esta es nacional con su pedimento título y factura ahorita vamos a ver pónganse vivos amigos porque de estas va a ser el mismo contacto ¿sí? tenemos esta bonita esta bonita Honda amigos ¿qué año es esta bonita Honda amigos? ya se me escondió esta bonita Honda amigos esta viene en versión automática amigos esta es eléctrica mira más que bonita camineta trae su buena pantalla amigos sus interiores en tela pero son interiores bien cuidaditos amigos miren tres filotas tres filotas para quien ande buscando una bonita Honda ¿qué año es esta Honda amigos? Honda Pilot 2016 amigos para quien ande buscando una Honda Pilot en año 2016 aquí tenemos esta bonita Honda miren trae su camarita de reversa miren ahí está entre cámara de punto ciego para el llamado miren también trae su cámara de punto ciego estos detallitos amigos son los que de repente pues miren ahí está su cámara para quien esté medio saguetas ahí con esa les va a ayudar mucho a que no le vayan a dar un chingado en otro carro vayan a golpear otra cosa pues aquí está esta bonita Honda Pilot amigos muy bonita esta bonita Honda Pilot la verdad es que pues está bien ¿cuánto cuesta la Pilot? 293 293 amigos 293 mil baros esta bonita Honda Pilot y todavía dice aquí el amigo que al trato pónganse atentos amigos porque de esta van a salir otras tres más con el mismo contacto miren amigos esta bonita escape en año 2015 también con su cámara de reversa viene en color negro rines originales pintura al puro chingadazo amigos miren nomás esta legalizada con su título y pedimento ok esta está legalizada amigos con su título y pedimento amigos ahí está legalizada con su título y pedimento viene en versión eléctrica amigos esta es automática ahí está miren qué bonita camineta escape chula de camineta muy muy bonita esta escape miren ahí está para que se andan buscando una de estas se animen por esta bonita escape muy perrona miren ahí está déjenme hago para atrás para que le echen una bonita escaneada miren ahí está muy bonita amigos esta bonita escape rines originales color negro sus interiores en tela pero bien 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 trataditos amigos miren la verdad es que son tan bien perronas automática eléctrica muy bonita ahorita vamos a ver cuánto cuesta el contacto acuérdense que el contacto se los vamos a dar ahorita terminando el lote para que no preguntar tantas veces el contacto déjenme ver cuánto cuesta cuánto cuesta 158 amigos al trato para que se jalen por esta bonita escape en año 2000 2015 amigos ahí está para que se jalen por este escape a ver amigos tenemos esta bonita esta bonita en año 2010 este es nacional amigos esta es nacional la verdad es que pues de estas se van a este se van a ahorrar tiempo y dinero es una bonita una bonita yurne en año color blanco amigos con sus rines originales la verdad es que está bien tratadita esta bonita esta bonita yurne amigos ahí está miren sus interiores en tela pero son interiores pues bien cuidaditos amigos cuatro cilindros todavía ok cuatro cilindros amigos y las llantas todavía por ahí están nuevas amigos estas en cuatro cilindros son bien buscadas amigos trae sus manditos por ahí no hasta no trae mando celulante pero viene en versión automática eléctrica amigos color blanco rines originales cuatro cilindros amigos esta es nacional ¿me dices ah? nacional ¿cuánto cuesta esta bonita ram? 115 amigos 115 mil bolas al trato para quien se anime por esta bonita ram pues aquí va a estar en las dos con Pablo segundo y si no ahorita pedimos el contacto para si van a hacer trato pues se animen por esta amigos esta bonita Kia en 2014 esta es americana trae por ahí su permiso de la UCD esta bonita Kia ¿qué años esta bonita Kia 2014 también cuatro cilindros también cuatro cilindros amigos también trae su cámara de reversa cuatro cilindrotes amigos la verdad es que esos cuatro cilindros son bien bien económicas amigos estas camionetitas está bien en versión eléctrica amigos viene en versión automática cuatro cilindros amigos muy bonita 2014 amigos muy enterita sus interiores ok trae su título limpio amigos y sus catalizadores originales esos acuérdense que para la verificación son bien importantes ahí está amigos para quien ande buscando una bonita Kia una Kia Sorento aquí está esta bonita en color rogelio como jindona así se ve bonita se ve chingona la 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 bonita este bonita camionetita miren muy entera rines originales es americana pues muy 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 enterita amigos ahí está mira buena pantalla automática sus interiores en tela pero sus interiores originales amigos bien trataditos versión eléctrica pónganse atentos amigos ahorita con el contacto para que si andan buscando cualquiera de estas cuatro que vimos ahorita por aquí le echen un fonazo aquí al amigo o le mandan un whatsapp paso para que por ahí este para que por ahí se animen por alguno de estos a ver el contacto amigos 461 337 337 1122 1122 amigos ya se la saben la honda pilot le escape la esa la journey y esta bonita rogelia pues aquí están el auto tengas Juan Pablo segundo para que se animen por esta pues amigos miren hay un montón de carritos ahorita vamos a ver si a ver cuántos videos sacamos el día de hoy porque son bastantes bastantes carritos vamos a ver si ahorita salen un poquito más amigos bien amigos vamos a terminar con este bonito este este bonito palomito este es 2016 amigos dice por ahí queda baja híjole pues está el puro pedo ahorita vamos a ver el contacto de este jetta amigos y cuánto cuesta este bonito jetta este es 2016 este creo yo me imagino que viene en versión viene en versión estándar amigos como todo todo buen jetta viene en versión eléctrico amigos estándar amigos que bonito la verdad es que son bonitos carros muy aguantadores son bien demandantes bien demandados estos carritos la verdad es que son bien aguantadores este es 2016 amigos entrega baja acuérdense la baja bien importante amigos 2016 y está aquí en el auto chenguis con pablo su trae sus buenos rines amigos sus buenas llantas buenas llantas buenos rines la verdad es que son bien bien buscados estos carritos este es como dice ahí queda baja pues es nacional entonces ahorita vamos a ver cuánto cuesta este bonito este bonito yetta y acuérdense que va a ser el último de su canal de todo auto celaya en el siguiente en el siguiente canal en el jack auto celaya por ahí van a ver diferentes vehículos a estos para que por ahí vayan allá se suscriban dejen su like dejen sus comentarios y pues para que vean si les interesa alguno vamos a ver cuánto cuesta cuánto cuesta este bonito yeta amigo 200 vamos a tratar o parejo ok 200 bolas amigos por este bonito yeta en año 2016 quieres dejarle un contacto para que te hablen 461 10 523 77 órale amigos ya escucharon contacto escucharon precio para que por ahí si quieren hablarle quieren dejarle por ahí un whatsapp o un mensajito por aquí está en el auto canguis juan pablo segundo terminamos amigos con este esta primera parte de su canal de todo auto celaya vamos a seguir con la de jack auto celaya por ahí nos vemos en el siguiente canal amigos hasta luego